Hola, que Dios te bendiga. Yo no te conozco, no sé en qué país estás, en qué situación te encuentras, qué necesidades tienes, qué tristezas llevas en tu corazón, qué temores. Nosotros los seres humanos a veces llevamos grandes catástrofes, grandes dolores, grandes tristezas aquí en el corazón y eso cómo duele. Pero lo que hacemos todas las mañanas es sonreír. Sonreír porque la sonrisa tapa la gran tristeza que llevamos. Otros utilizan el enojo. Has visto personas enojadas que por todo pelean, que todo lo vuelven problema, que gritan, que insultan. Esas personas necesitan amor. No necesitan tampoco la misma respuesta que ellos dan. Ellos necesitan amor. Hoy me atrevo a hablarte un poco acerca de la vida, de lo que he vivido y he podido compartir. Cuando vienes a este mundo, vienes sin dientes, algunos venimos sin cabello, no sabemos caminar, necesitamos que alguien nos cuide. Si Dios lo permite y nuestras acciones, nuestro corazón es justo, llegamos a la vejez. Y cuando morimos, en la época anciana, nos vamos sin dientes, nos vamos pelones y muchas veces nos vamos sin ya poder caminar. ¿Qué nos dice esto? Así como vienes a este mundo, así te vas a ir. No te llevas el carro, no te llevas los dólares, no te llevas el gran tesoro que tienes en tu casa, las cadenas, no te llevas nada, absolutamente nada. Como te vuelvo a repetir, ni los dientes te llevas. Esto nos da una gran lección. A este mundo, aquí a este lugar, nosotros tenemos un propósito. Ese propósito Dios lo ha puesto. Muchas veces no lo cumplimos porque somos desobedientes. Dios te ha dado un propósito a ti. ¿Le has preguntado a Dios cuál es tu propósito? ¿Le has dicho al Señor, Señor mío, muéstrame, enséñame, guíame al propósito que tú tienes para mí? ¿Se lo has preguntado, se lo has dicho, se lo has pedido? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo que hacemos es solamente decirle, Señor, dame dinero, ayúdame, necesito esto y necesito el otro. Como hijos exigentes. Y olvidamos que lo primero es reconocerlo como nuestro Rey, nuestro Salvador. Es Dios Todopoderoso porque tú y yo tenemos un Dios vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios que tienes que darle dinero, no es un Dios que tienes que hacerle sacrificios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y Él lo único que te está pidiendo es que creas en su Hijo Jesús. En que lo confieses con tu boca y que digas yo creo en Jesús que estuvo en esa cruz e hizo ese gran sacrificio de morir en esa cruz por mí. Eso es lo que quiere Dios. Dios no te está pidiendo nada. Por ello te digo, tienes tú y yo tenemos un Dios vivo, poderoso, pero con gran poder y autoridad. Pero Él no puede obrar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos en pecado. Porque nos gusta el pecado. Porque estamos criticando al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, a veces hasta la propia familia. Ese es nuestro prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? El que te cae mal. El que habla de ti, el que te levanta enjuria, el que te habla chismes, el que te pone mal. Ese es tu prójimo. Y a ese debes de amar. Porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento que nos ha dejado Cristo. Pero ¿qué hacemos? Matamos, robamos, lastimamos, quitamos, abusamos, quebrantamos, destruimos, no hacemos nada bueno. Y luego estamos ahí diciendo, es que Dios es malo. Dios no me escucha. Dios no me quiere. Nadie me quiere. Mejor me quito la vida. Mejor hago esto. Mejor tomo droga. Mejor me pierdo. No, señores. No. La Biblia dice que el camino bueno es estrecho. Cuando te habla de estrecho es que tienes que ser justo. Tienes que ser cabal. Tienes que ser honrado. Tienes que decir la verdad. Tienes que ser un hombre, una mujer íntegra. Una persona con buenos valores. Y eso es ser estrecho. Porque cuesta decir la verdad. Ser honesto. Cuando te dan algo de extra devuelto de dinero en el supermercado, en el autobús. O alguna persona te dio un cambio y te dio de más. Y tú dices, ay, me dio de más. Qué suerte la que tengo. No, esa no es suerte. Te está diciendo, te está probando Dios. Porque cuando tú eres justo, cuando tú das lo que debe de ser, Dios te triplica, te multiplica a mil lo que has hecho. Así que hoy te invito, amigo. Yo no te vengo a juzgar. Yo te vengo a hablar de la palabra de Cristo. Te vengo a hablar de un Dios vivo, poderoso, que levanta muertos. Es Dios vivo que sana. Es Dios vivo que cambia. Yo, yo también soy un pecador. Sí. Pero yo también he conocido el poder de Jesús. El poder de Dios. Y él día con día me va levantando porque yo lo busco día con día. Yo no te puedo decir que yo soy un santo. Yo no te puedo decir que yo no tengo mancha. Porque quizás soy el número uno el que está en la fila de los pecadores. Pero Dios es el único que conoce mi corazón. Y yo no quiero que tú te pierdas. No busques consejo con cualquier persona. Lamentablemente, los seres humanos han utilizado la religión para ganar dinero. Y te soy honesto. Lamentablemente, la gente ha utilizado la religión para ganar cosas materiales. Yo no estoy ganando nada material con decirte esto. Ni te estoy diciendo, dame una ofrenda, dame esto. No, no. No. Hablar de Cristo, hablar de Dios es hacerlo con esto. Porque mi recompensa yo la tengo con el mejor. Porque lo que Él me va a dar, ni tú, ni el ladrón, ni el asesino, ni el sicario me lo va a quitar. Porque yo, en mi corazón, tengo la fe que lo que Dios tiene para mí, nadie me lo quita. Así que tú confía que la bendición que yo deseo para tu vida, nadie te la va a quitar. Porque viene en el nombre de Jesús. Gracias por todo tu apoyo y dondequiera que te encuentres. Habla con Dios. Habla con Jesús. Si Dios nunca echa afuera a quien lo busca. Dios nunca te va a decir que atiendo después, como dice el presidente, como dice el alcalde, como dice el político. Que mientras está en campaña, te abraza. Pero cuando está en el poder, te dice que esperes un buen tiempo. O no te ayuda. Dios no es como el hombre. Dios si hoy le dice, Señor, yo quiero hablar contigo. Yo quiero cambiar. Dios en ese mismo momento te restaura y te levanta. Y te dice, hijo, ve porque yo estoy contigo. Porque el mismo Dios vivo del que yo te hablo te dice, esfuérzate y sé valiente. Que yo iré a donde tú vayas. Que yo estaré contigo. Así que hoy te digo, confía solamente en Dios. No confíes en el hombre, porque yo fallo. Si tú pones tu mirada en mí, si tú empiezas a verme a mí, te vas a defraudar. Porque yo fallo, yo soy pecador. Pero si pones tu mirada en Jesucristo, te lo puedo garantizar por mi vida que Jesucristo no te va a fallar. Porque a mí nunca me ha fallado. Nunca. Entonces, no te fijes en el pastor, no te fijes en el padre, no te fijes en el feligrés, no te fijes en el siervo, no te fijes en nadie de la congregación de tu iglesia. Pon tu mirada en Cristo. Porque Él es el que te va a sacar. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a libertar, te va a sanar. Y que Dios te bendiga, y te lo vuelvo a repetir, te envío una bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Y nadie te la va a quitar. Un fuerte abrazo de parte de tu amigo Leandro Rivas, el profe. Y no olvides, cuando mires a alguien con necesidad, no tapes tus oídos, no cierres tu boca, no pongas duro tu corazón. Ayúdalo. Ayúdalo. Y no importa si es una prostituta, si es un ladrón, un asesino, un sicario, quien sea. Ayúdalo. Porque eso es lo que quiere Cristo. ¿Sabes algo? No hay necesidad de ser un presidente de ser un gran artista, de tener dólares en la bolsa para que tú puedas ayudar. Tú puedes darle un dulce a una persona y decirle, yo te amo. En el nombre de Jesús, yo te amo. Y voy a estar contigo. Tal vez no le vas a dar dinero, tal vez no le vas a dar nada, pero vas a estar ahí, tal vez con un vaso, con agua. Le vas a dar un abrazo, le vas a alentar, le vas a decir, sigue adelante, vamos, lucha, yo estoy contigo, Dios está contigo, vamos a apoyarte. Porque el apoyo psicológico, moral, espiritual es de gran valor. Así que hoy te dejo este mensaje. Estamos a la orden y si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo. Porque el que está conmigo no duerme. El que está conmigo tiene poder y autoridad. Y el que está conmigo venció al demonio, al diablo, lo pisoteó, le quitó las llaves del infierno y él te puede rescatar a ti también. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.